¿Qué es el año 2015? 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 Nuestra apuesta hace tres años fue centrarnos un poco más, saber qué necesita el consumidor, porque si entendemos sus necesidades podemos ayudar a fabricantes y a distribuidores a vender más. Y ahí no estamos aún, estamos aprendiendo cómo hacerlo, pero nos falta una buena parte del viaje. El tercer desafío yo creo que tiene que ser el desarrollo de las personas. Yo creo que en CHEP somos referente en cuanto al desarrollo de las personas, pero no nos tenemos que dormir. Y tenemos que tener claro que una compañía es lo que es, gracias a la calidad de sus personas y al desarrollo que la compañía les puede dar. Entonces yo diría, la economía es muy importante, el consumidor, las personas, y todo eso le pondría yo un círculo que es la sostenibilidad. Estar muy seguros de que todo lo que hacemos tiene un impacto neutro o positivo en el medio ambiente. Bueno, nosotros somos un negocio B2B y al final las oportunidades son más limitadas. Lo que tenemos que hacer nosotros es utilizar la tecnología, primero, para hacerle la vida mucho más fácil a nuestros clientes, para que todo lo que es la gestión administrativa sea fácil. Segundo, para tecnología de tracking. O sea, al final si conseguimos utilizar la tecnología para saber en cada momento dónde está un palet, primero, podremos saber dónde están nuestros activos. Segundo, nuestros clientes podrán saber cómo está funcionando una promoción, cómo están funcionando las exportaciones, podremos dar valor añadido con la información. El pago electrónico en sí puede ser algo que podemos ofrecer, pero que no va a suponer un gran cambio porque nuestros clientes básicamente son fabricantes, no consumidores. Bueno, no hay que esconder que el precio sigue siendo la clave de cualquier negociación. Estamos en un momento, salimos de una crisis, hay mucha competencia y nuestros clientes quieren ser más competitivos. Entonces, el precio siempre está encima de la mesa. Lo que estamos notando cada vez más es que el precio no es tan importante como el valor, como el poder ahorrar costes a toda la cadena de suministro. Y estamos muy activos en colaboración de transporte, estamos poniendo nuestra base de datos a disposición de nuestros clientes para ver cómo podemos ahorrar emisiones de CO2 y coste. Y al final el cliente, si ahorra coste por esa vía, no va a ir a precio. Lo que va a ir es a, dame más porque quiero ahorrar más. Ese es un solo ejemplo, hay otros ejemplos y lo que estamos intentando es que la colaboración sea la base de cualquier negociación, para que no solo el impacto sea en un cliente concreto, sino en una cadena de valor. Bueno, por un lado, hace ya dos años y medio, tres, decidimos que íbamos a concentrar todos nuestros esfuerzos en una sola entidad. Escogimos el Banco de Alimentos y no solo porque es el Banco de Alimentos, el core del Banco de Alimentos parte de que quieren eliminar el desperdicio alimentario. Y ahí estamos perfectamente alineados con ellos y es una obsesión para nuestro grupo. Luego, a partir de ahí, la labor social que hacen tiene un impacto brutal en las personas que más lo necesitan, que realmente están pasando dificultades para tener una comida al día. A partir de ahí dijimos, ¿qué podemos hacer con el Banco de Alimentos? Nosotros, una, voluntariado. Este año ya hemos superado el 50% de nuestra plantilla, al menos ha pasado un día haciendo voluntariado en el Banco de Alimentos y no nos conformamos, queremos llegar al 80% como mínimo. Dos, expertise. Somos una compañía referente en cuanto a logística y en cuanto a seguridad y lo que estamos haciendo es proponer formación a los bancos de alimentos de toda España para que tengan un entorno más seguro y más eficiente. Y lo tercero es escalabilidad. Hemos firmado un acuerdo con el Banco de Alimentos europeo, que parte desde España, y se trata de implementar lo mismo que hemos hecho aquí a nivel europeo. El 80% de nuestras acciones van hacia ahí. Tenemos un acuerdo también con Asión, que es una entidad que lo que hace es intentar paliar la vida de los niños que tienen enfermedades graves, pues vía compañía, vía diversión, y está funcionando muy bien porque la gente lo vive mucho, ¿no? Al final está dedicando tiempo de su vida a hacer sonreír a un niño que está pasando dificultades. Yo diría que estos dos son las patas más importantes y constantemente estamos buscando nuevas asociaciones que cumplan una serie de criterios que consideramos imprescindibles. Gracias por ver el video.